Yo no le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Ay, lumita Tucumara, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas del Tafí. Compañera de los gauchos en las sendas del Tafí. Perdido en las errazones, quién sabe mi vida por dónde andaré. Mas cuando salga la luna cantaré, cantaré. A mí Tucumán, querido, cantaré, cantaré. Con esperanza o con pena en los campos de Achená. Yo he visto a la luna buena besando el cañaverá. Yo he visto a la luna buena besando el cañaverá. En alto nos parecemos una vela soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en las errazones, quién sabe mi vida por dónde andaré. Mas cuando salga la luna cantaré, cantaré. A mí Tucumán, querido, cantaré, cantaré. Perdido en las errazones, quién sabe mi vida por dónde andaré. Perdido en las errazones, quién sabe mi vida por dónde andaré. Perdido en las errazones, quién sabe mi vida por dónde andaré. Perdido en las errazones, quién sabe mi vida por dónde andaré.